Y llegaste a tu cuando del amor me sentí olvidado Y en mi alma había dolor y vi en tu mirar Esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Aplausos! 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 Encantado de conocerte Hay tantas cosas que puedo ofrecerte Y quiero que te cases conmigo Y quiero que me aceptes contigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y estoy dispuesto a ser tu marido Voy a pelear por nuestro pan de cada día Tendrás un techo que te tenga protegida Si Dios nos da criaturas divinas Tú regarás de amor nuestro cantín Gracias por ver el video.